Manitos arriba que suenen las palmas, manitos arriba que suenen las palmas, manitos arriba con el tira de San Marcos Como siempre, tira de San Marcos, Richard Willy, nos vamos a Cajamarca mi hermano Con Richie Radio Estudio Una tarde, no muy tarde, la sonda de un laurel se me dio a la memoria de escribirte en un papel A ver, saqué de mis brazos y la tinta de una avena, mi mano se hace dar detrás lo que el corazón ordena Para Cajamarca, para Lula, para Sanidia, Pioceco y Lujas Así luchan con esos violines Si yo soy correspondido, te conté tan rapidito, para tenerlo contento, es de mi corazoncito Manitos arriba que suenen las palmas, manitos arriba que suenen las palmas, manitos arriba con el tira de San Marcos No me abandones, me siento cariñito, mi corazón es incomparable Que si lo hace, no sé qué voy a hacer, lloraré por toda mi vida Lloraré por toda mi vida Tú bien lo sabes, yo mucho te quiero, te pido de corazón cariñito Pa' que vivamos en la pobreza, que seamos felices, viviendo amorcito Que seamos felices, viviendo amorcito Solo que la muerte venga, acabar mi triste vida Allí nos separaremos, querida, prenda querida Solo que la muerte venga, solo que la muerte venga, acabar mi triste vida Allí nos separaremos, mi linda prenda querida Dame tu mano, Cholita, el anillo de tu dedo Lo llevaré de recuerdo, de aquí llevarte lo puedo Dame tu mano, Cholita, el anillo de tu dedo Lo llevaré de recuerdo, aunque llevarte lo puedo Manitos arriba que suenen las palmas, manitos arriba que suenen las palmas Manitos arriba con el tira de San Marcos No puedes quererme, no puedes amarme, vida de mi vida, prefiero olvidarte Vida de mi vida, prefiero olvidarte Volir las calles, calles diferentes Un día domingo que nos conocemos Un día domingo que nos conocemos Tantos añitos se había pasado, pero tu cariño siempre conservador Ahora es muy tarde que tú quieres volver Es imposible, ya está ocupado Dale duro, dale duro, dale no más Tumba, 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 la tumbará Si estás sola, ¿qué vas a hacer? Con tu gusto te quedarás Dale duro, dale no más Tumba, tumba, la tumbará Si estás sola, ¿qué vas a hacer? Con tu gusto te quedarás No te gusto te quedarás Gracias.